¿Qué onda? ¿Se acuerdan que les decía hace poco de los aderezos y de las mayonesas? Y ahora bueno que estamos aquí en el gabacho, lo que les decía del... Aquí está la marca esta, Primal Kitchen, tiene aderezos César, este, checa los ingredientes y bueno, ahí está, aceite de aguacate, agua, vinagre, orgánico, tiene buenas cosas, es muy buena marca y está rico el aderezo este, a mí me gusta el ranch, obviamente si te agarras otro tipo de aderezos de estos, pues el primer ingrediente pues es aceite de carro, aceite vegetal de canola, este ken, pues debe ser la misma porquería, sí, ahí está, aceite de soya, no, puro mugrero güey, puro mugrero güey, no se ve otra, no se ve otra, otra opción, pero ese está bastante bien, esta marca, por ejemplo aquí tienes una aceite, este, esta mayonesa hecha con, y está bastante bien igual, te checas los ingredientes, poquito ingrediente, aceite de aguacate, este, huevos orgánicos, vinagre, sal, listo, rosemary extract, este es bastante bueno, esta marca Primal, en comparación con estas que tú ves, que te dicen que es vegana, y que no sé qué va, ay que la madre, hombre, espérame cabrones, aquí está, fíjate, aceite de canola, el primer ingrediente, el primer ingrediente, aceite, no, estos cabrones ya no me dejaron grabar, órale, háganse para allá, montoneros, esta, aceite de soya, chop chop, esta de Hellman's, esta de Kraft, adiós, niños, aceite de soya, igual, el primero, sí, no, pues ha abusado con eso, mira esta que dice, ah, la Miracle Whip, que también es muy famosa, igual, lo mismo, esta tiene aceite de soya, aceite de soya, sí, pues si no tienen aceite de soya, tienen aceite de canola, y si no tienen aceite de motor, tienen aceite, ojo, revisen bien los ingredientes, ánimo.